Si nos pudieras platicar un poco más acerca de esta organización. Nosotros no tenemos más que agradecerles. Bueno, hacer bien un poquito. ¿Hay alguien que los apoye o no? No, 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 no. Delegaciones, nada, nada. Nada nos apoya. Le damos el apoyo de toda la gente del departadero. El departadero que nos da permisos de estar aquí en su lugar. ¿Los grupos que forman esta organización son todos los que tocan aquí? Sí, somos siete grupos. ¿Siete grupos? Sí, bueno. Somos la organización. No hay grupos de gloria. No hay una actividad, la única. Referrte a mí.